Antonio Lozano, Antonio, bienvenido para esta parte final. Norberto, pues dijo acá una cantidad de cosas que ahora, que ya no está, yo le quiero preguntar. La primera que dijo fue que, a pesar de que usted era mucho más joven que él, usted era como el viejo, el chocho de la relación, que usted como en las parejas jodía mucho. No, no es eso, lo que pasa es que Norberto, por ser artista y ser descomplicado, él todo lo toma muy superficial, pero como yo soy el empresario, yo soy el que monta la empresa, el que la hace funcionar, pues lógico que tengo que ponerle seriedad, porque él se ría abajo con los peluqueros, pero yo no puedo entrar a reírme con peluqueros, yo ando en mi trabajo, yo ando en mi cuento, tiene 55 mil cosas la empresa, en cambio él no, para él es un placer peinar y maquillar sus clientas. Dijo que usted en esta relación era el celoso, que él no. Los celos podrían ser, celos de como personas no, de la relación como tal no son celos, son celos de pronto que yo voy a hacer una cosa, entonces él dice que está mal hecha, él hace una cosa que está, entonces yo le digo, no, eso no es así, pero eso no son celos, más como profesionales o de actuar uno dentro de la peluquería, pero no son celos personales. Otra cosa que dijo era que él era el cariñoso y que usted era el seco en esta relación de 34 años. Ay, mentira, se enoja y quiere que yo, siempre quiere que yo sea el que vaya y le hable, entonces ya últimamente me he puesto al contrario, entonces ya por eso es que está diciendo eso, que le toca ir a suavizar la situación a él. ¿Cómo ha sido esta vida, 34 años junto a Norberto? La verdad, hemos vivido como si fuera ayer que nos conocimos, hemos vivido muy rico, gracias a Dios siempre hemos tenido trabajo, hemos hecho, hemos viajado, hemos vivido muy rico. ¿Ustedes celebran los aniversarios, el mes del amor y la amistad? Nada, son muy apáticos, apáticos no, no sé, yo personalmente no sé qué es cumpleaños, qué es amor y amistad, navidad. ¿Pero tiene presente la fecha? No, 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 obviamente, pero no nos, no decimos que aquí está este regalo para ti este día, o esta, de pronto una tarjetica escribimos, pero que nos compremos cosas para celebrar ese día, no, nada, ni tenemos nada especial. ¿La mayor virtud que ve Norberto? Muy creativo, muy humano, muy chévere. ¿Y el mayor defecto? Ay, no, muy mamón, muy cansado. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero de siempre o por el paso de los años? Por el paso de los años. Pero bueno, vamos a otro campo, Antonio, nos ha dicho además acá Norberto que toda esta empresa que él ha montado con esta peluquería, que es un ícono de la belleza, no solo en Bogotá, sino en Colombia, se debe a ese empuje empresarial que usted le ha metido a este cuento. Nos ha contado también que la decoración navideña, que es también una cosa que caracteriza de esta peluquería, es su idea, pero que quiere parar, que ya, como usted dice, se mamó de esto y que el año entrante no. No, puede que sí lo hagamos. Lo que pasa es que no es fácil, no hay colaboradores, no hay una sucesión de mando, porque pues como ustedes saben, no tenemos hijos, no queremos entregarle esto a un gerente. Sí, estamos con los dos de la familia que también están cansados, pero pues vamos a estar, ahorita estaba precisamente hablando con un profesional de la empresa y vamos a ver si funciona delegándole a los que tenemos aquí en este momento. O sea, ustedes ya están cansados y quieren hacer como un alto en el camino y comenzar a buscar unos herederos y unos sucesores en el tema del negocio. Es que no es cansados, 50 años Norberto y 35 años trabajando yo aquí detrás de la empresa es duro y uno permanece, vivimos literalmente aquí en este momento, vivimos encima de la empresa, trabajando encima de la empresa. Encima de su caballo, yo encima de mi sombrero. Y aún hay veces uno comete muchos errores porque ya está agotado, necesitamos más espacio para nuestra vida personal. ¿Y cómo visualizan ese futuro? O sea, el 2012, ¿cómo lo ven? ¿Qué quieren hacer? Vamos a tratar de vivir un poco más relajados con nuestro tiempo, con el personal administrativo que tenemos, a ver si ellos, yo voy a entregarle a ellos más espacio, por lo menos lo que va a ser de mi parte y igualmente si es de mi parte le toca a Norberto también porque pues andamos juntos y vamos a que ellos trabajen más relajados. Una de las cosas que Norberto nos comentó acá, una infidencia, es que usted se lamenta de no haber tenido un hijo, de haber adoptado un niño para que los acompañara. Si las situaciones hubieran sido diferentes, que mi situación personal no hubiera sido gay, sino heterosexual, pues muy rico hubiera sido haber tenido una grande familia. Pero para lo que yo he visto de que la gente tiene sus hijos y a la larga cada cual hace su vida y todo el mundo termina solo porque es igual. ¿Es difícil Antonio en Colombia ser gay? No, para nosotros no, nosotros hemos sido muy queridos. ¿Han sentido rechazo de la sociedad? Sí, obviamente se siente, obviamente que se siente la homofobia, pero no en el caso de nosotros. ¿Y ha ido cambiando con el paso de los años? Con nosotros, nosotros hemos sido muy queridos por la sociedad bogotana, por la gente, Norberto la gente lo quiere mucho y a mí igual nosotros, siempre y cuando haya respeto la gente lo quiere a uno, lo que pasa es que hay que estar en un nivel muy reservado, no se puede hacer escándalo, que es lo que mata a los gays, el escándalo, no ser reservados. Pero realmente a nosotros no, pero sé que hay mucho rechazo a los gays. ¿La relación con su familia y con la familia de Norberto? Igual, muy bien, todos, todos tenemos buena relación, nos aceptan igual, hay unos que no, otros que sí, porque pues hay de todo en las familias, ¿no? ¿Los gays nacen o se hacen? Los gays nacen y otros se hacen. Yo le pregunté a Norberto eso, ¿cuándo descubrió él que él botó la pinza? Le pregunto, ¿cuándo descubrió que le gustaba? No, muy niño, muy joven, muy bebé, unos 5 o 6 años. ¿Y cómo lo tomó su familia? No, lo supieron, me imagino que lo supieron fue ya cuando yo quise que ellos lo supieran, ya cuando me retiré, me salí de mi casa. Bueno, ¿y usted cómo quiere terminar sus años al lado de Norberto? Porque él decía que a veces, como las parejas de hombres y mujeres, o sea, de heterosexuales, tienen los problemas y a veces le provocaría salir corriendo y hasta divorciarse. Sí, es posible, lo que pasa es que hay que abrir un poco de más espacios personales. En este momento, cuando uno ya tiene años, cada uno quiere su espacio, sin necesidad de divorciarse, pero que cada uno tenga un espacio, lo que yo ahora te comentaba. Quiero levantarme, quiero oír música, quiero ver televisión desde la cama, quiero... ¿Y él no deja? No, porque dormimos en cuartos continuos y cómo le voy a hacer bulla. Entonces, de pronto estoy pensando en que mi habitación va a quedar un poco más lejos de la de él para yo poderlo hacer. Entonces, como que de pronto queremos ese espacio más... queremos más espacio físico. Antonio, como usted es el artífice del diseño del tema navideño, para este año, ¿con qué se viene? Es un palacio, es una... es una cuestión de diseño de... Va a tener sonido, luces... Sí, la iluminación es muy bella, es lo más bello que va a tener el castillo, es un castillo muy bello, tiene iluminación muy moderna y tiene sus personajes que son únicos de él. ¿Y por qué no lo dejan más tiempo en el 2012? Porque decían, Norberto, acá que el 6 de enero van a ser... lo van a desmontar, debían dejarlo durante todo el mes de enero para que la gente que viene de vacaciones... A ver, está programado del 16 de noviembre al 12 de enero. Está programado dos meses prácticamente. ¿Y tienen alguna actividad alrededor de esto, sea música navideña, coros? Sí, para el día de la inauguración, 16 de noviembre, tenemos coros, hay un vals, es muy de príncipes y de princesas, va a ser muy lindo, hay juegos pirotécnicos y hay coros, y a su vez, pues también invitamos a nuestras fundaciones que apadrinamos. Tenemos tres fundaciones, la Fundación MIA, de niños discapacitados, síndrome de Down, Fundación Las Mercedes, que son las niñas de las reclusas del Buen Pastor, y unos niños pobres de Soacha. ¿Y es que para que la gente que pase a ver la obra deje una contribución? No, nosotros ese día los arreglamos, les hacemos arreglo de peluquería, les tenemos una cena dentro de la peluquería y les damos sus regalos de Navidad y hacemos el aporte a las fundaciones. Durante el año, obviamente, todo el tiempo les estamos colaborando. Antonio, en nombre del Ventilador y de Cable Noticias, les queremos agradecer a usted y a Norberto por habernos abierto sus vidas, sus corazones y todo esto. A todos, muchas gracias y la verdad que todo lo hacemos por un aporte a la sociedad. Nosotros en este momento no estamos haciendo las cosas por dinero, hacemos por aportar a la sociedad, por tener a todos los peluqueros que trabajan con nosotros trabajando, porque la sociedad venga y se sienta rico por un rato, que disfrute acá, y a su vez nosotros tenemos trabajo, pero realmente lo hacemos como por hacer país. Gracias al Ventilador y a todos ustedes. No, pues los felicitamos y sobre todo muy meritorio, Antonio, porque nos comentó antes de terminar, Norberto, que ustedes, por ejemplo, no tienen publicista. O sea, todo lo que ustedes hacen, el merchandise, por decirlo, en la peluquería, en la mercadotecnia y todo este tema, es invención y creatividad de ustedes dos. De nosotros, 100%. Por eso es que de pronto nos sentimos muchos ratos, cansados y mucho agotamiento de parte de los dos. Es porque no tenemos ya espacios por el tanto trabajo, porque es el mercadeo, las ventas, las compras, la ingeniería industrial. Todo, todo lo manejamos directamente nosotros y es duro. Y si volviera atrás, o sea, antes de que terminemos, ¿qué error cree que se cometió y qué mensaje también para haber constituido esta empresa que es de éxito? O sea, un mensaje para la gente que tiene peluquerías en otras regiones. Yo creo que error no tiene, al contrario, hay mucho que aprender de Norberto. ¿Cuál es el secreto del éxito? La perseverancia, la capacitación, enseñarle a la gente, perseverar es importantísimo, el respeto, la honradez, sí, todo este tipo de cosas, la honradez, la ética, importantísima. Todo esto se le impute al personal y llegar uno a tener una empresa de estas 50 años parada, trabajando y con el nombre de ello, una peluquería no es fácil. ¿Y alguna idea que tenga todavía por concretar y que le gustaría realizar como un sueño en la peluquería? O contar, o sea, productos de belleza o un spa o... No, todas estas ideas siempre se han contemplado, los cosméticos de Norberto, las franquicias, tener todo esto, pero hay que organizarlo muy profesionalmente y la verdad que no... Yo creo que aportamos un granito de arena a la sociedad mostrando cómo se debía manejar una peluquería. Y hasta ahí llegan y ya... Yo creo que ya hay... Ya paran y... No, en este momento estoy... quiero dedicarme un poco más a... A la vida personal. Sí, un poco más de tiempo. Le voy a dedicar el año in fronte, la mitad de mi tiempo a la empresa y la mitad de mi tiempo a la parte personal, porque es muy importante. El gimnasio, los retoquecitos, la dieta, compartir con amigos. Yo creo que es importante ya... ya no tanto tiempo más para... tanto tiempo para la empresa. Bueno, Antonio, le agradecemos nuevamente el ventilador por habernos acompañado acá, por, como lo decía, por haber abierto su corazón y su empresa a los televidentes del ventilador. Nos vemos en otra ocasión en un programa especial del ventilador.